Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 25 de enero. La Asamblea Legislativa de Mayoría Oficialista aprobó este martes 25 de enero que el monto tope para indemnizar a empleados del órgano judicial sea de 27 mil dólares cuando antes era de 20 mil. Entre las justificaciones se encuentra que es justo actualizar la cantidad porque es conforme al costo de las necesidades básicas de la vida. La reforma no es parte de las cuestionadas modificaciones a la carrera judicial que a finales del año 2021 descartó a jueces por haber cumplido su tiempo de servicio o por tener más de 60 años de edad. El Consejo de Administración de Walmart anunció sus intenciones de buscar otras alternativas estratégicas fuera de El Salvador, Honduras y Nicaragua para invertir en mercados de Costa Rica, Guatemala y México. Representantes de la tienda multinacional consideran que la decisión es mientras se define el rumbo de negocios de la empresa. La posible salida de la multinacional podría responder a bajas ventas en los países de los que busca salirse, esto porque según sus reportes en ventas de 2020 de México y Centroamérica, de 6.1 millones de dólares, tan solo el 1.8 fueron de El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS, permitirá que salvadoreños puedan solicitar su incapacidad al presentar pruebas de antígeno positivas a COVID-19. A pesar de que siguieran siendo catalogados como casos sospechosos, las personas podrán tramitar su incapacidad de manera presencial o mediante teleconsulta llamando al 132 o al 127 para adquirir su constancia de aislamiento y medicamento. La decisión podría ser una medida de las autoridades de salud para frenar el incremento de casos de COVID-19 en el país, consecuencia de la presencia de la variante Omicron y el relajamiento de medidas de bioseguridad. Mediante un comunicado, el alcalde de Tapalhuaca del Departamento de la Paz, Nelson Quesada, anunció su renuncia al partido político FMLN tras ganar por siete periodos su alcaldía bajo la bandera roja. El alcalde considera que el partido izquierdista ha tomado malas decisiones como el proteger a personas que posiblemente cometieron delitos, por lo que afirmó que continuará de manera independiente por el pueblo que lo eligió. Con esta renuncia, el FMLN se queda sin representación en el Departamento de la Paz debido a que el 17 de enero también se conoció la renuncia del edil de San Antonio Mazahuat a Donis Ortiz. Fue un gusto haberle informado una vez más. Los esperamos mañana con más información.